bueno 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 comenzamos bien el primer vídeo tutorial escuchan esto escuchen esto el primer vídeo tutorial este vídeo va a ser cortísimo yo creo que hasta de menos de dos minutos porque yo no me voy a alargar y que que como otra gente que ponen que para alargar para colocar más olvídense oigan lo que hay en este vídeo yo les voy a enseñar a cómo poner yo lo por una foto aquí que cómo poner eso esa letra como de colores así rojo verde gris y que vi azul blanco que viene por defecto y así sucesivamente y como crear un arco iris de color en la descripción verdad eso se ve bien entonces gente como lo hacemos de lo siguiente vamos a entrar nuestro perfil aquí estamos como aquí en nuestro perfil como ustedes pueden ver aquí en la descripción mía tiene youtube tiene el canal de youtube y tiene el tiktok hasta el canal de tiktok pero está en normal así en blanco como viene con el juego mire vamos a poner yo entro a cualquier perfil y está en blanco cualquier perfil de lo de aquí en color blanco por ejemplo mira este que tiene muchísimos colores eso lo que vamos a hacer ahora ponerle eso que se vean con muchísimos colores entonces lo que vamos a hacer lo siguiente mire entramos nuevamente nuestro perfil tenemos la descripción y antes de cada letra le ponemos un ejemplo un un numeral y le ponemos la inicial del color ojo tiene que ser en inglés rojo red sea la r azul blue o sea se pone la la b no se pone la porque acuérdense que el juego normalmente está en chino creo que tengo de china verdad en chino entonces el otro idioma inglés español no está muy importante aquí entonces ponemos r desde aquí en tiktok vamos a ponerlo de un color rosado que en este caso es pink pero son verdad entonces le damos confirmar después reemplazado y como ustedes pueden ver ya está youtube en rojo y tiktok en rosado y luego ponen azul mejor realmente porque me conviene más o en azul o en verde o sea porque se ve mejor entonces ya ustedes saben gente todo eso fue así ya esto fue rápido y acabó el vídeo aquí no sé yo te saben gente si les gustó el vídeo suscríbanse al canal delen like al vídeo ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo